Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero agradeceros que hayáis venido a interesaros un poco por la situación de la justicia en España. Agradeceros vuestra presencia aquí esta tarde y agradecérselo también especialmente a Victoria Ortega Benito. Es un placer tenerla aquí, es un lujo tenerla aquí. Victoria es abogada en ejercicio, es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid. Especialista en Derecho Procesal, es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria desde 1992. Es decana, o ha sido decana del Ilustro Colegio de Abogados de Cantabria desde el año 2000 hasta el año 2009. Es la primera mujer y hasta el momento la única mujer que ha ostentado este puesto. Está en posesión de la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafor. Le estoy diciendo un resumen porque es mucho más amplio, pero no voy a gastar toda la ponencia en decir su currículum actualmente. Y con esto acabo, es presidenta electa del Consejo General de la Abogacía Española desde el año 2016, tras haber ocupado el cargo de secretaria general y la vicepresidencia. Bueno, venimos a hablar de la situación de la justicia en España. Voy a hacer un breve resumen de las preguntas que más tienen a la población atónita, sorprendida. En primer lugar, la independencia del Poder Judicial, sobre todo desde la última situación del nombramiento del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el caso del señor Marchena, el juez Marchena, que fue nombrado cuando aún no habían sido, o se hizo público casi su nombramiento, cuando aún no habían sido nombrados los vocales, que son los que tienen que nombrarle. Y luego ya, para colmo, la guinda del portavoz del Grupo Popular en el Senado, que dijo que tenían controlada, no había que preocuparse, porque tenían controlada la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás. Dijo que es precisamente la sala que va a juzgar, y va a empezar a juzgar ya desde el mes siguiente, los casos de los líderes independentistas catalanes, ni más ni menos. Una situación de independencia que aquí ha resultado escandalosa. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con la independencia judicial, también con unos tipos de delitos que antes no encontraban una penalización, pero que ahora estamos encontrando una penalización que entendemos desorbitada. Son los delitos de odio, he hecho un pequeño índice de los casos más representativos, pero hay muchísimos más. Cinco jóvenes por pintar de rosa una estatua de Enrique Ponce. En Valencia, una de las llamadas yayoflautas, por llamar fachas a un matrimonio durante una manifestación en apoyo al referéndum del 1 de octubre. El caso de Casandra Vera, aunque finalmente por el Supremo fue absuelta. El regidor de Esquerra Republicana de San Juan de Villatorrada, que es payaso profesional y se plantó ante un guardia civil con una nariz de payaso. También fue condenado. Además se le decía en la sentencia que por germen de odio hacia el Estado español. El caso también contra los sentimentos religiosos, está en un apogeo que tampoco es muy entendible. El gran Guayomi ni Dani Mateo en el gas sobre el Valle de los Caídos. Finalmente casi todos han sido absueltos, sí que es cierto, pero sí que se están abriendo procesos como el de Rita Maestre o los responsables de la procesión del coño insumiso durante el 1 de mayo de 2017 en Sevilla. El propio Dani Mateo también ha sido últimamente, también ha sido procesado por sonarse con la bandera de España en un gas también de televisión. Y por último los delitos de terrorismo, sobre todo los de enaltecimiento del terrorismo. Aquí sí que hay condenas, hay condenas gravísimas. Se han multiplicado por cuatro los casos, las condenas de terrorismo en los siete últimos años respecto a los siete anteriores desde que cesó ETA de matar, es decir, ETA cesó de matar en el año 2011. En los siete años anteriores lo tomamos como referencia y de 2011 a 2018 cuatro veces más por enaltecimiento del terrorismo, de sentencias condenatorias. 83 de los fallos dictados por la Audiencia Nacional y el Supremo desde que ETA no mata son condenatorias. El 79% de los casos que llegan a juicio. En un solo trienio las condenas pasaron de 20 a 40. Desde que en 2015 el PP cambió el código penal para endurecer el castigo a la apología y luego condenas, que estos finalmente fueron condenados, aunque fueron en la instancia absueltos, como César Estreuberri, un año de cárcel. Pablo Hasél se encuentra en prisión. Son raperos. Baltonic está en Bélgica porque tiene una condena de ingreso en prisión en una orden de ingreso en prisión en España. 12 miembros del grupo granadino La Insurgencia, que también es un grupo de RAA. También la consideración del concepto de terrorista. Llamar la atención casos como el de Nahuel, Juan Manuel Bustamante, que ha estado más de un año en prisión en régimen FIES, también considerado terrorista cuando era de un grupo vegano. No ha habido pruebas, finalmente, ni siquiera para abrir el juicio oral. El caso también de Alsasua, también considerados terroristas. Y esto también guarda relación con otros tipos de delitos. También los delitos en las agresiones y abusos sexuales, que también hay un lío tremendo y que la sociedad tampoco está entendiendo muy bien lo que está pasando. Si unimos a Alsasua, que es un caso en el cual hay unas lesiones leves, o el caso también, por ejemplo, el caso sexual de la manada, vemos que los miembros de la manada se encuentran en libertad, mientras que los de Alsasua ya llevan más de un año en prisión. Y son cosas que realmente no entendemos. Y como estos casos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, Victoria, nos preguntamos lo que está pasando con la justicia en España. Bueno, Darío, muchísimas gracias que le pregunto. Un lujo es para mí el estar hoy aquí, entonces, porque estoy en casa, ¿verdad? Y son pocas veces, y entre amigos, así que muchísimas gracias tanto a la organización como a todos vosotros por haber venido. Has hecho toda una serie de preguntas. Voy a ver si procuro contaros lo que pienso más o menos de ello. Una parte en lo que es la parte técnica, pero luego siempre en este tipo de temas surge también lo que es el tema personal. La última pregunta que hacías, que creo que es un poco el principio, decías que qué está pasando con la justicia. Yo más bien me preguntaría de entrada qué es lo que no está pasando con la justicia. Porque es evidente que nuestra justicia está absolutamente huérfana de reformas que son estructurales. Por poner un ejemplo, en la época que estamos hablando del comercio online, que estamos hablando de inteligencia artificial, de big data y demás, estamos regulando las relaciones mercantiles, el comercio, estamos regulando el proceso, estamos regulando obligaciones y contratos por unos códigos no del siglo pasado, sino del siglo pasado. Es decir, que como sabemos los que en estas casas sean juristas, estamos hablando de textos de 1800, no sé cuántos, unos textos, por otro lado, extraordinarios, claro, porque han servido todo este tiempo, pero que obviamente no están a la altura del tiempo. Los medios materiales, los medios personales, adolecen, estamos en este momento a la cola de Europa, de jueces por mil habitantes, a la cola de Europa nos encontramos en este momento. En cuanto a la falta de medios materiales, os pongo un ejemplo que es además muy de actualidad, y que le sabemos todos, y eso que estamos en una comunidad autónoma, que en ese ámbito es de donde mejor funciona, Navarra y Cantabria son las dos comunidades que funcionan mejor en este sentido, en la transformación digital y tecnológica en los juzgados. Dijimos, vamos al expediente digital, vamos a papel cero en los juzgados, lo cual en este tiempo está muy bien, y es una forma de sostenibilidad, ¿verdad?, como otra cualquiera. Pero no se han puesto medios para ello, no había formación para ello, con lo cual la situación en la que nos encontramos, insisto, excepto lo que es Cantabria y Navarra es mucho peor de la que nos encontrábamos anteriormente. Hubo momentos que dijimos que aquello parara, que se compatibilizara el medio tecnológico con el elemento papel, como venía funcionando. No se permitió y se dijo que no, hemos seguido adelante con un atrasco grande en juzgados y tribunales. En este momento lo que exigimos es que se invierta para que efectivamente esto funcione. Pero estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, de las cosas que no tienen la justicia y por qué nos encontramos donde nos encontramos. En definitiva, que un tema, como es la administración de justicia, que decimos que es la clave de bóveda de nuestro Estado democrático y de derecho, no parece que esté por el momento en la agenda de prioridades del gobierno. Es curioso porque en el Consejo General hacemos todos los años una encuesta por la necesidad de saber un poco lo que piensa la gente, ¿no? Porque si no, no hacemos más que dar vueltas entre lo que pensamos nosotros y se nos escapan muchas cosas. Bueno, pues en la del año pasado, que nos hace Metroscopia, uno de los datos que se daba es que el 81% de la población, un índice tan alto como el 81% de la población, pensaba que los gobiernos, los sucesivos gobiernos, tenían más interés en manipular la justicia, en manejar la justicia, que en mejorarla. Entonces, esto son unas cifras impresionantes, ¿no? Entonces, parte de esto es lo que le pasa a la justicia y esto tiene muchísima importancia. Bueno, yo no vengo con la intención de cuestionar todo el modelo de arquitectura normativa ni de cuestionar los principios que lo rigen a través de la Constitución, ni mucho menos, sino en ver si se puede analizar un poco la situación conforme se encuentra. Parte de la base, parte de la base de que la justicia está impartida por excelentes profesionales, muy preparados, porque nuestro sistema de acceso a la judicatura es complejo, pero es muy completo, íntegros e independientes. Y esto ya no es que lo piense yo, sino que no me cabe la menor duda que lo piensa la sociedad en su conjunto. Y digo esto porque si no fuera así, no se interpondrían al año 6 millones de asuntos ante juzgados y tribunales. 6 millones de asuntos. Esto nos está llevando además a que las figuras de equivalentes a la jurisdicción leasen el arbitraje, que es un clásico, y la mediación, que tiene ahora más actualidad, no cuajan. No cuajan. La ciudadanía, yo lo compré y lo compruebo en el despacho, le gusta una sentencia del juez. Y cuando le dices, pues esto podríamos llevarlo a arbitraje, que vamos un poquito más deprisa, o podríamos someterlo a mediación, un tema, por ejemplo, en el ámbito familiar, que son los más dados a mediación. Bueno, pues la gente dice, bueno, pues a ver qué dice el juez. Entonces existe, en principio y como cuestión global, una confianza y por eso se va con carácter prioritario a la justicia, a la administración de la justicia. Sin embargo, es claro que nos encontramos en una situación que la gente se cuestiona qué está pasando. Con esto, donde quiero llegar, es que lo que está pasando, está pasando, pero en un ámbito muy determinado, que es el que tenemos que concretar. Porque una cosa es el ámbito del que vamos a hablar, y del que nos has empezado a hablar, y otra cosa es el funcionamiento de la administración de justicia cada una de las mañanas. Y lo que está haciendo el juez de primera instancia número 5 de los de Santander, resolviendo cantidad de pleitos todas las mañanas, y resolviendo los que son los conflictos de los ciudadanos cotidianos, y resolviendo el desahucio por falta de pago, que no le paga las rentas, el que se quiere divorciar, el despido laboral, y tantos asuntos que acuden a los juzgados. Entonces, nos preguntábamos, ¿es la justicia, nos lo planteabas tú, suficientemente independiente? Porque yo he partido a la base de que los jueces así, los trato, son perfectamente independientes. ¿Es la justicia suficientemente independiente? Es caso de suficientemente. Es una pregunta como complicada, ¿no? Porque no se puede ser independiente a medias, como no se puede estar vivo o muerto a medias, se está o no se está, se es o no se es. Y sí, aquí sí hay una percepción ciudadana, y una percepción en el último tiempo, además muy interiorizada, de que no es así, de que hay la sensación de que en determinados órganos esto no funciona así. Que hay un submundo, aparte, que va a su aire de lo que es el funcionamiento económico. Esto ya no solo es que sea una sensación que nos da a los ciudadanos de que vamos por la calle. La Comisión Europea, en el marcador de la justicia, nos lo dice también. Que en España estamos adoleciendo en determinados órganos de una situación de dependencia peligrosa. Es decir, que esa percepción negativa responde a una realidad. Y responde a una realidad que se centraliza en dos circunstancias. En la transmisión de una imagen de politización de la justicia, y en la transmisión de una imagen de excesiva judicialización de la política. Entonces, me explico. Y vemos las dos. La imagen de politización de la justicia, esa nos viene, obviamente, del tema estrella. ¿No? Que es la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ha habido un momento que hemos creído que no había otra cosa en el país. ¿Verdad? Que la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial, que como sabemos todos, en definitiva, iba en el gobierno de los jueces, pero ni juzgan ni dan sentencia. Están al margen de lo que hablábamos antes. Al margen de lo que es la resolución de los conflictos de las personas que acuden a la administración de la justicia. Es otra cosa. Son los órganos de gobierno. Y una cosa muy importante. Son los órganos que designan de lo que vamos a hablar luego, los miembros de la sala segunda. Miembros de la sala segunda que nosotros podremos llegar alguna vez en casación y muy difícil. Porque de lo que estamos hablando es del enjuiciamiento de los aforados. Entonces, así cerramos el círculo. Decimos estos aforados son los que eligen a los miembros de gobierno que van a nombrar a los magistrados de la sala segunda que les van a juzgar a ellos. Ahí está la gracia del asunto. Entonces, decimos una politización de la justicia. Y habría que plantearse bueno, pues estamos con el órgano de gobierno de los jueces qué sistema hacemos para que esto funcione. Porque el tema viene sobre qué sistema hacemos. La primera, este es un órgano constitucional, es decir, que es posterior a la Constitución. Se configuró enseguida, no se esperó a la ley orgánica del Poder Judicial porque el Consejo del Poder Judicial tenía que designar dos magistrados del Tribunal Constitucional. Y entonces hubo que constituirle enseguida. Y se constituyó por una ley de 1980. Entonces, en esa ley se atribuía a los jueces el nombramiento de los vocales. Votaban todos, con voto directo, votaban a los vocales y así nos salían los doce vocales que son jueces y magistrados. Los otros provienen de, dice la Constitución, abogados y demás juristas de reconocimiento y prestigio. Pero aquí los que estamos hablando son de los jueces y magistrados. Entonces, por esa ley les nombraban directamente. Posteriormente, en el año 85, se dicta la ley orgánica del Poder Judicial y ahí cambia. Ahí cambia totalmente y entonces se dice que no, el Parlamento es el que tiene esa atribución. Y así hemos estado. Y después ha habido dos modificaciones, una en 2001 y entonces en 2001 se dijo, bueno, vamos a ver, que propongan los jueces y nombra el Parlamento. Pero que propongan los jueces. Bien. y así aguantó la ley hasta 2013, es decir, hasta el último consejo, que se trató de ajustar eso de que propongan los jueces porque se vio que solo proponían las asociaciones y como media carrera judicial no está asociada, pues quedaba aquello como un poco desequilibrado. Hicieron unos porcentajes distintos, pero hemos regido así, que propongan los jueces y eligen el Parlamento. Y así hemos llegado a día de hoy. Hemos llegado a día de hoy y claro, diréis, ¿y por qué nos pronunciamos? A ver, ¿por qué nos pronunciamos? ¿Por qué uno pensara? Bueno, pues hablando de los jueces, magistrados, pues parece bien, ¿no? Que los jueces les elijan, ellos conocerán, a ver si vamos a mérito y capacidad, que es algo que tenemos que ir, ¿no? Y bueno, ellos sabrán entre ellos y además se aísla del tema partidista, tal, hombre, pues bueno, pues puede ser un razonamiento, pero claro, también le cuesta a uno mantener que las cortes que representan al pueblo español y donde reside la soberanía nacional, se queden al margen y digamos, oiga, es que usted en esto mejor que ni tocarlo, porque es que además estamos hablando de un poder de Estado, quiere decir que no estamos hablando de una organización de tal, es que es el tercer poder del Estado, entonces también cuesta el mantener esto. ¿Qué sucede entonces? Que quizá el Parlamento debiera intervenir, las cortes debieran intervenir haciendo abstracción de intereses partidistas y yendo a la configuración de efectivamente lo que están haciendo, de un poder de Estado y prescindiendo del régimen de mayorías que se traen, que es lo que nos ha pasado, o no, lo que ha pasado ya lo último ha sido absolutamente burdo, es una cosa que no ha tenido nombre, lo que nos indicaba es que este hubiera nombrado al presidente cuando todavía no están los vocales que se supone que son los que le tienen que elegir, ha sido una cosa de auténtico escándalo, yo personalmente no sé cómo no han demitido los dos que habían estado allí con ello trajinándolo y cocido y todos los demás que han estado en este enredo, es una cosa absolutamente impresionante pero yo comprendo que no es fácil tampoco mantener un sistema mantener otro sistema probablemente sería necesario buscar una solución y querer encontrarla querer sentarse a las fuerzas políticas y ver sobre qué principios lo deben hacer pero es una cuestión tan obsesiva para las fuerzas políticas que fue lo que acabó con el pacto de Estado que estaban preparando justo en la anterior legislatura porque es que llegaron yo creo lo tengo a adoptar 103 medidas se pusieron de acuerdo señor mío para la estrategia nacional de justicia y para hacer un pacto de Estado se pusieron de acuerdo los cuatro partidos con representación parlamentaria en ese momento que pertenecían a esta estrategia Podemos y Ciudadanos y el PSOE y el PP en 103 medidas y todo quedó sin efecto cuando llegaron a este punto y quedó sin efecto todo lo planteado y toda la estrategia que tenían programada por este punto entonces es un tema absolutamente tremendo personalmente insisto me cuesta me cuesta mantener que el Parlamento no deba intervenir en un tema como este pero si creo que se le debería exigir una cierta responsabilidad en lo que están haciendo que no nos podemos volver a encontrar con este consejo que tenemos ahora que se siente y no me extraña sin ninguna legitimidad para seguir ahí en definitiva que no hace nada porque no ha dado un paso en esta situación estamos que no tiene ninguna pinta de irse a acabar pronto cosas en medio se podían ir haciendo además de lo del consejo bueno para dar un margen mayor de independencia que hablo bueno por ejemplo esa norma de que los parlamentos autonómicos nombren a un magistrado del TSJ a uno de ellos y tal y tú para magistrado del TSJ me encantaba oye por nosotros salido oye pero claro también pudo salir pésimamente porque hay gente honrada pues mira muy bien menos de recibo esto tampoco todo el sistema de puertas giratorias pues ya podíamos irle arreglando si queremos ir dando otra imagen quiero decir que aparte lo del consejo pues hombre nos va quedando la segunda que estábamos de la que os hablaba era la judicialización de de la política y y en esto en esto pues sí que tienen mucha responsabilidad los partidos porque en muchas ocasiones prefieren dirimir sus diferencias las mínimas diferencias en los tribunales y a la primera nos vamos a los tribunales y están prescindiendo de la política absolutamente es que la política nos hacen los tribunales es que la tendrás que hacer en las calles en las plazas en las cortes donde quieras pero tienes que hablar tienes que consensuar tienes que tal y a la primera no acudirá a los tribunales que es lo que está pasando y que es lo que está pasando en gran parte y ahora vamos a tener una experiencia clarísima con la sala segunda y la vamos a tener porque no se habla no se dialoga y porque se ha renunciado efectivamente a hacer política que era lo propio de los políticos y en ello están implicados pues muchos principios constitucionales principios que además son fundamentales como la presunción de inocencia el derecho al honor porque en una sociedad como la que vivimos global tecnológica que a golpe de un clic te puedes cargar la vida de una persona su honra su familia su prestigio te lo puedes cargar todo pues nos estamos moviendo en una esfera de presunción de culpabilidad en que hay que demostrar cada mañana la inocencia y eso es acabar con el sistema la fiscalía que algo tendrá también verdad que decir en todo este tema el caso de la fiscalía pues hombre similar pero no es idéntico porque la fiscalía se rige por por otros principios se rige por un principio de legalidad va siempre defendiendo la ley y de imparcialidad de imparcialidad que es una imparcialidad un poco relativa porque es una parte la acusación y la defensa entonces es una parcialidad una imparcialidad en el sentido de que no defiende su propio interés sino interés público entonces en ese caso dice se mantiene que es imparcial pero luego rige por un principio de actuación y ello sí por una dependencia jerárquica principio de actuación porque en la fiscalía en la magistratura sí es fulano de tal el juez del número 5 que se llama no sé cómo en la fiscalía no en la fiscalía no dice un fiscal no sé qué y otro fiscal otra cosa en la fiscalía es el ministerio fiscal que es uno y punto y luego además tienen dependencia la fiscal general del estado puede mandar instrucciones a todos los demás que no pasa en la judicatura eso ¿qué es lo que tienen? una autonomía en la defensa de la legalidad tiene esa autonomía pero todos sabemos también que el nombramiento se practica directamente por el gobierno el nombramiento del fiscal general del estado ¿no? entonces cada uno piensa uno si el gobierno nombra al fiscal general del estado y el fiscal general del estado les da órdenes a todos pues parece que las órdenes nos acaban viniendo al gobierno ¿no? ¿en qué sentido? en ahora perseguimos esto después perseguimos lo otro esa es un poco la imagen que se trasluce sin embargo en esto se ha avanzado mucho ¿por qué? porque efectivamente el gobierno le puede indicar a la fiscalía que sería conveniente investigar una cosa u otra como lo podemos decir los ciudadanos denunciamos algo y el fiscal B si investiga o no investiga entonces la situación es igual pero se ha mejorado mucho porque en una de las reformas últimas efectivamente se nombra a propuesta del gobierno al fiscal general pero luego no le puede cesar entonces claro eso tiene su cosa porque una cosa ya es que te nombre pero el que tú tengas la libertad de actuar y no te puedan decir ahora te quito porque no me gustó pues eso tiene también entonces se va avanzando algo en lo que es la independencia en la fiscalía por lo menos esa autonomía se podría avanzar más lo piden los propios los propios fiscales el que haya una transparencia en las órdenes que reciben del fiscal general y demás que se sepa porque se está actuando así bueno hay pasos que dar pero la situación de la fiscalía yo creo que es que es más positiva y paso al segundo punto si no luego nos queda tiempo para las preguntas que queráis hacer ¿por qué nos sorprendemos tanto con actuaciones judiciales en los supuestos de corrupción en los que he señalado en alpecimiento del terrorismo delitos de odio la ofensa a sentimientos religiosos el abuso la agresión sexual bueno esto es complicado vamos a ver yo creo que tenemos que partir de la base de que de primero ¿qué es eso de la justicia? de juzgar porque cada vez se tiene una idea de la justicia un poco elevada ¿no? al principio pues sí cuasi sacro aquí con la justicia pero no en nuestro ordenamiento jurídico la justicia la administrar justicia es aplicar la ley al caso concreto claro entonces de lo que tenemos que partir en lo que es la actividad del juez es en que aplica una ley previamente dictada por el poder legislativo y la aplica al caso concreto ¿no? entonces ese es el funcionamiento de la justicia y así es verdad que hay un punto que sí tiene intervención personal que es la interpretación de la norma y la aplicación de la norma porque claro no todo es dos por dos como para decir pone esto y se aplica así las cosas suelen ser más complicadas porque claro tenemos por ejemplo la prueba ¿está aprobado o no está aprobado? entonces se aplica la ley pero hay una parte de de razonamiento de ahí vino por ejemplo por esta posibilidad de cambiar la ley a través de la aplicación en la revolución francesa porque todo nuestro sistema jurídico procesal procede de Francia en la revolución francesa cuando se establece ordenamiento jurídico en 1800 que luego es el que hemos copiado nosotros se plantean bueno vamos a ver hemos hecho aquí un ordenamiento jurídico magnífico que era el que quería el ciudadano revolucionario nos ha quedado perfecto pero ahora vienen estos y al aplicarle nos le cambia así de fácil y entonces por eso crearon el tribunal de casacia que luego nosotros le copiamos pero nosotros le copiamos con jueces ellos no ellos lo hacían con civiles entonces cuando veían que un asunto en la aplicación de un asunto en una sentencia se había cambiado la ley le casaban le dejaban sin efecto y se lo volvían a mandar al juez para que juzgara de otra forma y eso es la casación aquí hacemos parecido pero lo hacen los magistrados del supremo entonces ahí es donde queda pero lo que es importante es la ley que tenemos previamente para aplicar y de esa tenemos que partir en corrupción vamos a ver en corrupción se han adoptado bueno pues desde el año 2010 para aquí unos textos importantes se han ido dictando en esta materia que obviamente por lo que diré han sido insuficientes tenemos una ley de transparencia que no teníamos vamos a ver con que alcance la movimos pero lo cierto es que no teníamos en materia de transparencia se ha hecho la ley reguladora del alto cargo se otorgó a los partidos políticos responsabilidad penal que no tenían anteriormente en materia fiscal o de seguridad social se reformó el código penal en cuanto y del código penal habrá que hablar luego también en cuanto a la financiación ilegal de partidos se sometió a los partidos a un control económico financiero y contable grande y una cosa que es importante se puso en marcha una oficina para la recuperación de activos procedentes del delito ya era hora que nos dedicáramos también a recuperar el objeto del delito es decir que el delito no saliera gratis económicamente bueno pues todo esto todo esto se ha puesto en marcha sin embargo transparencia internacional en el último informe que ha realizado el correspondiente al ejercicio 2018 nos dice que tenemos unas carencias extraordinarias en materia de control de corrupción que de entrada la ley no tiene reglamento y ya lo dijo el conde de Romanones actú la ley me dejas a mí hacer el reglamento aquí sin reglamento no funciona nada y entonces no tenemos reglamento de transparencia y seguimos sin tener la protección del denunciante con lo cual aquí nadie denuncia nada por las consecuencias que puedan tener toda Europa tiene un sistema de protección del denunciante y aquí no lo tenemos todo esto nos sitúa a la cola de la Unión Europea en materia de transparencia solo tenemos detrás nuestro Letonia Chipre en la República Checa todos los demás tienen un índice superior en transparencia bueno y además de transparencia tenemos el Consejo de Europa que en los informes que realiza Greco es el grupo de estados contra la corrupción nos porque habla curiosamente habla del tema del nombramiento de los vocales del Consejo de Poder Judicial que las asociaciones de jueces lo han puesto muy en evidencia porque Greco dice que avanzamos pero que tenemos un progreso limitado y que globalmente es absolutamente insatisfactorio pero Greco dice que deben ser los jueces quien designe a los vocales y por eso digo que lo sacan las asociaciones claro que en esta situación en esta situación entonces que nos encontramos que vemos que tenemos una ley que bueno que configura un estado de derecho que la policía parece que va haciendo su trabajo que la justicia va dictando órdenes que la ley es igual para todos o no que es lo que está pasando bueno pues para ver que es lo que está pasando probablemente tendríamos que ver cada uno de los ámbitos que has indicado violencia machista la violencia de género el abuso y la agresión aquí se dice dos cosas fundamentalmente porque claro es obvio es obvio lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal es decir no hace falta un razonamiento ¿verdad? muy cualificado porque se ve el resultado entonces están haciendo cosas están haciendo cosas obviamente con la mejor voluntad por parte de todos los que intervienen se están haciendo mal ¿en qué se está actuando? se está actuando en dos ámbitos primero en el tema de formación porque es claro que falta una cultura perspectiva de género en la justicia falta falta en una parte fundamental como los jueces y magistrados que van a resolver pero probablemente falta también en el resto de los que intervenimos en la administración de justicia y luego hay que ver también los textos legales ¿qué os parece? esos dos ámbitos en cuanto a la cultura de perspectiva de género por parte del Consejo General del Poder Judicial a través del Observatorio contra la Violencia de Género se está impartiendo formación constante para la formación y sensibilización en materia de género porque claro es claro que esto de la cultura no es una cosa de la noche o de la mañana exige más tiempo algo más exige por nuestra parte en el Consejo si os digo que hemos creado toda una guía de prácticas en esta materia para ver cómo debe ser la asistencia letrada en violencia machista cómo debe ser la primera entrevista cómo debe tenderse a la reparación total cómo debe evitarse la reproducción de cada uno de los momentos en vía judicial judicial bien se va avanzando pero es claro que algo más hay que hacer porque no avanzamos lo que debemos avanzar y luego hay una parte legal que nos hace ver nos hace encontrarnos con unas sentencias que claro dejan a todo el mundo absolutamente sorprendido ¿no? absolutamente sorprendido es verdad que la redacción del Código Penal no era clara para nada absolutamente para nada no estaba clara porque estabas viendo que con un determinado texto se estaban dictando unas sentencias muy contradictorias y que no estaban claros los conceptos de hecho en la comisión de codificación nos reunimos después que estábamos allí 25 personas y ni se sabe el tiempo que estuvimos para proponer la modificación del Código Penal en esta materia y para ver cuando estábamos hablando de abuso cuando estábamos hablando de agresión y cómo debía aquello quedar regulado y entonces desde ahí hicimos la propuesta que prosperará o no prosperará pero que era fundamental aclarar conceptos y saber exactamente de lo que estábamos hablando y lo que es en cada uno de los casos y poner una serie de límites sí diré que en lo que sí nos pusimos de acuerdo es que a lo que no estábamos era agravar las penas porque es que existe una tendencia generalizada siempre de esto se arregla penando más y penando más o penalizándolo todo y no así no se arreglan las cosas tenemos unas penas elevadísimas entonces no no pasa por elevar por elevar las penas ahora en qué se está trabajando porque se encargó por parte del ministerio en el tratamiento la ley de enjuiciamiento criminal también con una perspectiva de género veremos cómo cómo avanza cómo avanza esta materia pero es necesario hacer más cosas y probablemente sea importante escuchar a técnicos en diversas materias probablemente sea también importante quien lo ve todos los días quien lo trata se sé yo desde el ámbito sociológico desde el ámbito psique desde desde muchos ámbitos pero algo hay que hacer desde el jurídico insisto que se va por esos dos caminos otro de los temas la la libertad de expresión con los delitos como mencionabas de odio con terrorismo y demás este es un tema en que la tensión la tensión entre derechos alcanza un momento cumbre la libertad de expresión con conflictos con delitos especialmente delicados no por la perspectiva de la opinión pública por la sensibilidad ciudadana pues digamos que aflora todo tipo de sentimientos y entonces la regulación es compleja y a esto hay que unirle además el momento de redes sociales que multiplican exponencialmente las posibilidades de conflicto que antes podía quedar en una expresión que decíamos unos u otros claro ahora tiene una difusión global en minutos y entonces esto lo hace más más difícil y por qué esta dificultad por qué por qué crea este tipo de emociones que se encauzan además de una forma tan complicada bueno pues porque hablamos de derechos a veces con fronteras muy difusas cuando estamos hablando libertad de expresión el honor la imagen esos derechos tienen ahí siempre un límite difuso porque tienen ese voltaje emocional en lo que estamos hablando que es complicado y además porque estamos hablando de figuras nuevas que antes no conocíamos como tales entonces no existe jurisprudencia no existe antecedente las vemos este delito a la humillación en menosprecio absoluto de grupos bueno pues por razones sexuales o por razones religiosas racistas esta discriminación de base nos aparece como novedosa ¿qué sucedió? sucedió que somos como somos y en la reforma de 2015 de pronto el artículo 510 delitos de odio lo hicimos amplísimo pasamos de nada a regular una serie de delitos de odio tremendos porque vamos a ver yo creo para definir porque es verdad que hay conductas que a todos nos crean un rechazo tremendo pero yo creo que la diferencia se encuentra en el propio ser humano si de lo que estamos hablando es que de a un pobre por el hecho mismo que es la por la fobia por el hecho mismo de ser pobre le das una paliza en un en un portal que va a venir el siguiente por la misma razón y otro y otro porque ahí por lo que actúas es por el odio al pobre y entonces te dedicas a dar paliza a la persona que es la que lo está recibiendo eso parece que es un delito pero no aquellos que no estamos hablando de personas sino que estamos hablando de sentimientos que eso es otra cosa si estamos hablando de sentimiento religioso bueno pues a una persona le puede molestar pues que se yo tema con una cruz o con una virgen o con lo que sea eso no puede ser un delito ¿no? tendrá mejor o peor gusto el tema en sí ¿no? puede tener un muy mal gusto pero mal gusto no tiene por qué estar en el código penal ese es otro asunto eso exige otro tratamiento pero no penal pero es que lo hemos mezclado todo es que estamos hablando el odio al pobre y estamos hablando de los sentimientos religiosos y claro no es para nada lo mismo no es para nada un homosexual darle una paliza porque es homosexual ¿eh? con lo cual me parece muy bien que lo que es la paliza esté agravado por ese odio porque es que te vas a ir por el siguiente que vas encontrando y eso es así que lo que veíamos con la bandera que es un sentimiento de pa que tal la bandera que vale que oye que muy respetable pero que no parece tampoco que deba ocupar un hueco en el código penal ¿no? entonces hemos dejado un momento que si todo lo configuramos con el litro de Dios nos encontramos con lo que nos encontramos porque esto mismo que hablamos de la bandera pues son probablemente si exigía lo que hizo Wyoming el día siguiente que a pedir disculpas a la audiencia por si alguien se había sentido ofendido ¿vale? pues oye pues bueno recibidas sean las disculpas que es el ámbito para tratar esto pero claro todo el sistema judicial funcionando tampoco me parece y me parece en este en este sentido que es muy muy acertada no me acuerdo con qué asunto fue pero con uno de estos muy acertada la expresión de la fiscal general del estado María José Segarra que dijo que sí que había que delimitar esto de los delitos de odio para hacer algo que que fuera proporcionado que fuera disuasorio ¿verdad? que fuera garantista y sobre todo que se apoyara en la doctrina de Estrasburgo porque la doctrina de Estrasburgo nos acaba de condenar por el por el tema de Estrasburgo cuando se refirió al rey no sé qué le dijo que era el jefe me parece del jefe de los torturadores o algo así se le condenó y nos ha dicho Estrasburgo que eso queda en la libertad de expresión pero que no va más allá que no lo metamos también como delito de odio porque es que además si no deja sin sentido los que de verdad sí lo son entonces hay que pillar ahí un poco el límite porque la cárcel no es la solución para todo y hablando de la cárcel otro tema y ya voy acabando otro tema de los que quería hablar que me parece también importante para el tema de dónde estamos con la justicia es la regulación de la prisión permanente revisable claro esto tiene sus tardes también para hablarlo porque a mí me correspondió la semana pasada en una mesa así como estamos nosotros y estaba con con Juan José Cortés y y era como el día siguiente que había matado la compañera mía que había defendido en esa situación tenía todo el público en contra para por decir lo que pensaba yo sabía que lo iba a tener que iba a decir y aparte a mí el señor pues bueno me ofrecía todo el respeto que dijera lo que quisiera porque también lo entendía yo que lo dijera también pues tenía que decir lo que era la postura pero era plenamente consciente que tenía todo el mundo en contra bueno no es opinión mía es de la abogacía en su conjunto siempre hemos pensado que no es admisible ¿por qué? porque consideramos que es la regulación total y absolutamente inconstitucional fundamentalmente por en la constitución viene regulado lo que es el fin de la pena privativa de libertad y el fin de la pena privativa de libertad es la reeducación la reinserción social a una persona que la condenas permanentemente has anulado lo que es el fin de la pena porque prohíbe la constitución las penas inhumanas crueles y degradantes no habla nada más inhumano que que te dejen toda la vida allí porque es contrario a la dignidad de las personas que está en el artículo 10 y además porque el artículo 9 dice que toda la regulación penal debe ser precisa y eso de permanente irrevisible que no sabes en lo que acaba en verdad es todo menos preciso pero hay otra razón porque yo siempre que al principio antes de aparecer en el código porque ha tenido los momentos primero cuando la regularon y luego ahora que querían aplicarla a más delitos bueno pues en la primera y siempre te decía uy pero si es que lo tienen muchos países ¿no? es que dices aquí pero lo tienen muchísimos países mal de muchos epidemias que es decir el hecho de que lo tengan muchos no habla de la bondad de la figura pero luego además no es así porque si es verdad que lo tienen países pero que no tienen el régimen penal que tenemos nosotros es que nosotros en el código penal tenemos unas penas altísimas que no las tienen otros países entonces ya tenemos unas penas altísimas aquí queremos además una una permanente tenemos una regulación ya muy amplia y luego una tercera que al final es que claro es la la definitiva y es que no es disuasoria porque claro tú podías pensar así disuade que no que es que para nada que para nada lo es de crímenes de crímenes terribles porque tenemos por ejemplo dos ejemplos países como Estados Unidos Venezuela El Salvador Brasil o Rusia que tienen las penas más graves del mundo llevan copando durante muchos años al ranking mundial de asesinatos por cada mil habitantes y son los que tienen las penas más graves Estados Unidos que como sabemos todos tiene pena de muerte tiene una tasa de homicidios siete veces superior a España entonces no es disuasoria para eso no vale parece que para eso debemos actuar en otros ámbitos pero no en el tema de la prisión veremos a ver qué dice qué dice el Tribunal Constitucional lo cierto es que el Tribunal Supremo en la primera que se ha pronunciado de prisión permanente se ha cargado que bueno cabe confiar bueno y termino termino tenemos esta situación al final piensa uno de quién es la responsabilidad y sobre todo de quién es la posibilidad quién tiene la posibilidad de que esto mejore es cosa de legislador o es de jueces de fiscales bueno pues probablemente probablemente es un tema un poco de todos de cada uno en su ámbito y sobre todo de la capacidad para dialogar para ver exactamente ubicar el problema para centrarle para buscar soluciones decía el maestro Tomás Ivaliente que generalmente es mucho más fácil la diagnosis que la terapia pero en la diagnosis parece que estamos todos más o menos de acuerdo en dónde están los problemas hay que buscar entonces cómo podemos solucionarlo y yo creo que eso cada uno desde nuestro desde nuestra faceta algo podemos aportar bueno muchas gracias bueno vamos a pasar a la fase de preguntas de debate de coloquio así que el que quiera hacer alguna pregunta estamos abiertos a los temas que hemos hablado o a cualquier otro que yo en la presentación también he nombrado yo quería plantear puede ser que lo haya entendido mal lo que usted no lo que usted ha dicho ha dicho sobre el juicio de Al-Sasra y el loto de la manada como que había habido una exageración en una de las partes de decisión y en la otra la pregunta es el delito que se cometió en Al-Sasra ¿qué tipo de delito es? el delito que se cometió en Al-Sasra es un delito de lesión bueno es que primero la instrucción y la acusación del ministerio público sí que había unas lesiones pero sí que eran acusados de terrorismo pero esto no fue apreciado por el tribunal y lo que han sido condenados es por lesiones agravadas por tener una finalidad de odio entonces se ha quedado en la fase del delito de odio pero no de terrorismo lo que yo he querido decir en la en la presentación era un poco trasladar cuál era las cosas que tienen más sorprendidas a la ciudadanía por ejemplo y que no pueden entender muy bien por ejemplo que un caso que es de una gravedad como es el caso de la manada estén condenados igual que en Alsasua hayan recurrido al tribunal supremo también están en recurso en Alsasua sin embargo toda la instrucción y todo el juicio y ahora en el recurso en Alsasua han permanecido en prisión y en cambio en el caso de la manada estuvieron un tiempo en prisión pero luego han sido puestos en libertad hay una diferencia y de criterio que es muy difícil de entender para la ciudadanía es simplemente trasladar esta situación a la ponente si pero ahí son los jueces son independientes o sea que supongo que tanto en un caso como en el otro habrán actuado ellos no no pero es que es una diferencia de criterio que resulta muy sorprendente no 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 desde luego que ahí sí que yo entiendo así como que que yo el delito que se cometió en Alsasua creo que es un delito de odio es un delito además contra la autoridad no es porque era calculado de tal Pedro Pérez no era porque era guardia civil entonces yo he sido maestra y cualquier padre ha podido no justamente cuando estaba en el colegio o dado clase si no fuera como de hecho se ha pasado y darle una paliza al profesor porque no ha aprobado al hijo o porque le ha dicho al hijo tal entonces una persona que está en su ejercicio de su de su autoridad está tanto porque a ellos les pegaron y les atacaron por ser guardias civiles pero estaban tomando unos vinos por sus parejas ¿se hallaron con nosotros? pues no en cambio bueno yo ahí he visto la forma de decirlo como que que ahí había habido un exceso de 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 pena no yo creo que que el compañero en ese sentido el compañero lo que dice yo creo es que lo que llama la atención es la fase posterior ¿no? cuando uno ya condenaos unos y condenaos los otros los dos por delitos de una cierta entidad bueno pues de que recurren y no recurren y se van pasando los recursos a unos les han puesto libertad y los otros siguen en prisión yo creo que es eso lo que has querido ¿no? y que le llamaba la atención porque los dos son delitos de entidad creo que llama socialmente sí la atención ¿eran mismo juzgados? no eran pamplones los dos eran pamplones no coincidían los magistrados y luego me ha llamado la atención porque había comentado que el cantable ahí en Navarra como que está funcionando tenemos el sistema tecnológico le tenemos el mejor de España en eso insisto además porque porque conozco a los demás y sí sí tenemos el mejor hubo suerte vamos vamos sí nos lo pedió Navarra y hubo suerte ¿no? de verdad mira tú sí una cosa sobre la autoridad ahora que se nombra por ahí resulta que esa autoridad tiene más veracidad que el del frente o sea que la autoridad no solo está respetada sino que está beneficiada cuando dice un atestado un guardia civil tiene esa autoridad de la veracidad eso ya es una rosquita ahí a favor de uno ¿no? creo yo Rey Bordaza lo ve así sí está regulado así que quien se señala como autoridad tiene presunción lo que dice es del atestado es así sí que tiene autoridad de presunción de veracidad no, no no es ese yo estaba pensando un par de cosas que no sé si tienen solución o simplemente era algo que yo por lo que has hablado del diálogo de tal estaba pensando que cuando las leyes cuando los legisladores hacen las leyes me da la sensación que no sé si es cierto o no que no tienen nunca en cuenta a quien afecta todas esas leyes es decir se hace una ley de educación pero no se tiene en cuenta ni al profesorado ni a nadie con lo cual al final no están dentro del ámbito que va a elegir la esa ley y luego hay otra cosa que a mí por lo menos no sé si a más gente me ha generado durante estos que no tienen que ver esto es otra cosa son las dos cosas que se me han venido cuando hablabas que durante estos años me han generado mucho mucho desasosiego por llamarlo de alguna manera o miedo incluso y es que durante estos últimos años yo creía que las cosas que se iban consiguiendo estaban ahí y nos habíamos peleado por una serie de beneficios que estaban y sin embargo no es así puede venir una ley y privarte de los derechos que tú has conseguido durante todos estos años puede llegar una ley mordaza y que de repente no puedes hablar te pueden quitar derechos laborales entonces bueno no sé si esto tiene alguna solución o no pero a mí es lo que me he dicho hombre parece lo que dice estos cosas uno en lo que comentas pues es verdad la importancia de escuchar a la sociedad civil y de saber por dónde va lo que quiere eso es importante en algunos textos y por parte de legisladores pues se puede hacer más o menos tiene importancia el periodo de información pública cuando se pueden presentar alegaciones a los anteproyectos de ley pero también es verdad que el ciudadano a pie pues generalmente ni se entera que estamos en periodo de información pública lógica lógicamente ni lo entiende ¿no? entonces viene viene más el político obligado a recabar esa esa información en lo otro que dices yo no quisiera dejar tampoco una una visión tan pesimista hemos avanzado muchísimo claro que hemos avanzado claro que hemos avanzado muchísimo ¿no? no sé quién decía que mirar atrás es esteril y que solo produce melancolía ¿no? pero pero decía también que tiene un límite y es el el desconocer todo lo que se ha luchado por mucha gente por conseguir muchos muchos avances eso sí es verdad el que luego vienen normas que te hacen sentir que estás retrocediendo pues hombre alguna experiencia hemos tenido hemos tenido en ellas pero no hay más que seguir peleando por cambiarlas ¿eh? y eso bueno pues también se también se está haciendo también se está haciendo fíjate tú si no se está peleando por acabar con la la verdad por ponerte un ejemplo ¿eh? y se conseguirá seguro ¿sí? ¿alguna posibilidad de que se corrijan los defectos de la aplicación de la ley de transparencia el reglamento y sobre todo la protección del denunciante porque de mucho de lo que tratamos aquí la corrupción forma parte de todos los asuntos que mencionan aquí yo creo que sin excepción la corrupción está en todos ellos ¿qué posibilidades hay? pues justo lo que lo que hablaba la compañera la forma de participar y de transmitir a los políticos y de exigir a los políticos que esto tiene que cambiar ahora porque donde vamos son las municipales y autonómicas aunque parece un día tras otro que tampoco tenemos muy lejos las generales pero esos son los momentos fundamentales para insistir a los políticos sobre en las cosas que hay que avanzar y transmitir ese deseo porque pasa mucho tiempo un día por otro va pasando mucho tiempo y se ha pasado porque estamos hablando de una ley de 2012 y todavía no hemos conseguido arrancar con el reglamento entonces se pasa la vida así igual yo no me he enterado bien pero quisiera volver un poco a la comparación que has hecho antes del delito de un condenado en Alsasua y el de la manada porque yo sigo sin saber la causa a qué jurisprudencia a qué reglamento se basa que entre los recurre o no recurre los jóvenes de Alsasua están en la cárcel y los condenados de la manada están en libertad entonces no me queda claro sigo siendo la ciudadana sorprendida que no sabe por qué pasa eso no sé si si mira porque tiene la libertad provisional la condenada a libertad provisional tiene unos criterios para aplicarla es decir para poner en la calle a una persona todavía sometida a unos juicios y esos criterios pues tienen también un margen de subjetividad quiero decir que no son tantos días y te pongo en la calle o tantos tal tiene un margen de subjetividad sobre la posibilidad de que vuelvas a reincidir en una conducta delictiva entonces hay una parte que queda la discrecionalidad del juez que no está absolutamente arreglada entonces lo que comentábamos es que llamaba la atención que unos jueces han opinado en un caso por un lado y en el otro por el otro siendo los dos delitos de mucha entidad eso es lo que comentábamos ¿por qué? pues por ese punto subjetivo que tiene el juez para pensar bueno este la va tal que se han equivocado la verdad porque los de la manada en la calle volvieron a a reincidir otra vez uno con un robo pero otro con otro tema de agresión sexual entonces bueno pero es yo creo que se debe eso mañana es el aniversario de los acontecimientos de Tarajal donde estaban implicados un poco más tarde lo que se va a hacer digo que mañana es el aniversario de los acontecimientos de Tarajal de las muertes de Tarajal que acusaron inicialmente a 16 guardias civiles por haber disparado pelotas de goma contra el grupo de inmigrantes que se atacaba a la playa y eso bueno inicialmente la jueza de instrucción que estaba entonces en Ceuta bueno pues lo cerró o lo quiso archivar o no sé cómo fue exactamente la cuestión pero luego se consiguió abrir porque aparecieron dos testigos que se encontraban en Alemania y que querían participar al parecer eso de nuevo vuelve entiendo yo que de nuevo volvió a la jueza de instrucción y lo volvió a cerrar con el argumento de que no podían venir a España de que no se sabía si ellos sabían dónde estaban o dónde estaban y ahora se ha vuelto a abrir entonces ahí hay como una especie de continuo va y ven que no sé si nos sitúa siempre en el mismo lado es decir una especie de peloteo que no avanza ¿no? esto como estáis entrando bueno pues es un tema de investigación y de que y de que exista lo que tú dices pruebas que puedan seguir adelante o no hay sobrecimientos que tienen carácter provisional vuelve a aparecer algo vuelven a abrir que yo no te digo que esté bien hecho porque equivocarse claro no necesariamente tiene que ser una cuestión intencionada sino que efectivamente pues se ve así pero eso depende de lo que te digo que vayan apareciendo indicios o una prueba que llega alguien no sé qué y quede clara anda pues abrimos pero mientras como no puede estar abierta la causa eternamente pues se cierra con carácter provisional eso pasa en ocasiones a veces muy desesperante y cuando se ve desde fuera un tema de más tan pero digamos que se sujeta a la ley de enjuiciamiento tenemos leyes que es lo que decía antes muy poco ágiles muy poco ya adaptadas al tiempo que estamos viviendo muy poco yo tengo una duda no de lo que hicimos hablando también sino de hace años con el poder judicial vamos a imaginarnos que yo soy licenciado de derecho que no es el caso y alguien decide que yo tengo un prestigio de la hostia y me lo reconocen y me nombran juez lo digo porque yo conozco un juez por ese metido por ese sistema y es un inútil estas cosas que no han recibido efectivamente para acceder porque eso eso pasa no digo yo que sea un inútil pero pero que hay efectivamente un sistema un sistema de acceso para acceder a la carrera judicial pues lo puedes hacer o por oposición que digamos es el el camino habitual o por la antigüedad y todo es más ascendiendo o por especialización o o por curista de reconocido prestigio que es donde tú entras que veo que te hace gracia la última parte sobre todo la del prestigio entonces esto hay un tribunal bueno pues como hay en las oposiciones hay un tribunal y tú compareces allí y dices eso que sabes mucho pues de a donde vayas de laboral se supone que te interrogan que tal que es una especie de oposición y que al final si les convences pues entras en el escalafón eso es lo que se llama el cuarto turno es decir que entran cuatro de uno uno de cuatro perdón uno de cuatro entra por ese camino entran pues fundamentalmente abogados y profesores universitarios entran se presentan por ese camino eso no da pie a que pensemos mal eso no 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 de verdad no 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 lo creo a quien se dicen muchas cosas bueno pues hay quien dice que va a quien a esto quien no triunfa en lo suyo y que total que está muy bien en lo suyo no se le ocurre en patrolao entienden se dice de todo yo conozco te digo la verdad eh alguno que amigo bueno ha salido pero también les conozco de oposición claro les conozco de todos los lados que han salido cerriles y luego gente muy competente que ha venido por ese camino también no creo que hay más que la diferencia quería puntualizar respecto a lo que has dicho antes que eso es distinto a lo que a lo que ha dicho Victoria antes respecto al nombramiento por los las asambleas regionales de los miembros del tribunal de los miembros del tribunal superior de justicia que en mi opinión eso sí que hace plantea muchas dudas y muchas sospechas eso en mi opinión sí gracias bueno yo a mí es que me ha dado un poquito la sensación de que hay una visión como muy pesimista ¿no? sobre la labor de los órganos jurisdiccionales de los jueces y tribunales a mí me ha gustado mucho la distinción que has hecho Victoria entre lo que es el gobierno del Poder Judicial y lo que son todos los jueces y todos los magistrados que en todas las mañanas luchan y lo sé porque yo no me dedico a la judicatura pero alguna vez me tenido que poner la toga ocasionalmente y cuando entras allí y ves esas pilas de expedientes que les tapan hasta la cara y cuando te sientas allí y ves lo que tienen que hacer todos los días pues yo creo que valoras de otra manera a mí a veces me da un poquito la sensación cuando veo lo que se habla no aquí sino en los medios de comunicación que hay gente que piensa un poco que yo creo que un juez a un juez le dan su puesto casi casi una tómbola yo creo que tenemos unos jueces con carácter general con una formación impresionante como en todos los lados los hay buenos los hay regulares los hay malos los hay espantosos en todas las profesiones y la aplicación de la ley no es fácil yo soy muy crítica yo soy profesora en una universidad y además me dedico al derecho penal y soy siempre me lo dicen siempre mis alumnos te pasas el día criticando las decisiones judiciales soy muy crítica con las decisiones judiciales estoy en desacuerdo con muchísimas pero creo que lo que está pasando ahora esos ataques que están recibiendo desde muchísimos frentes creo que es muy duro también las decisiones judiciales hay que criticarlas de sanísimo es imprescindible pero pero claro que un juez dice una sentencia y al día siguiente tenga en la puerta del juzgado hordas de gente discutiendo cosas y diciendo cosas que no dice la sentencia como ha sucedido a mi base también es como para replantearnos algunas cosas y creo que ahí los medios de comunicación están jugando en parte de él a veces bastante lamentable cuando hablamos por la mañana me voy a tomar el café y veo determinados programas ¿quién está opinando sobre la corrección o no de una sentencia judicial? se me ponen los pelos bastante de punta a veces bastante de punta a mí lo que ha pasado con el caso de la manada con cuya sentencia estoy en absoluto desacuerdo en absoluto desacuerdo me parece que debería darnos pensar en si se van a estar en las cosas bien en las cosas y que pues estos hay malísimos como médicos como arquitectos como ingenieros como profesores universitarios como pero que yo creo en general tenemos que confiar en los poderes que tenemos porque yo creo que en general estamos hablando bastante bien pues ya una danza y ya sí me parece que hay decisiones que no se entienden y algunas son incorrectas además sí más primero después sí bueno yo creo que el poder judicial sea algo al margen de la sociedad y que no se le pueda desde la sociedad decir absolutamente nada sí claro que se puede no, no, perdona no, no, no se debe y además tenemos derecho de decirlo en sus puentes que no nos ha gustado en sus sentencias porque también un poquito lo que pasa en este país que yo creo que también queda sobrevolando es que tampoco se dice que tenemos una judicatura o unos nombramientos o unas prácticas que provienen de unos tiempos que fueron de la dictadura y que hay algunas cuestiones desde mi punto de vista que se han trasladado y que siguen todavía permaneciendo en la práctica judicial y luego pasa otra cosa los jueces desde mi punto de vista no son más que servidores públicos y como tales servidores públicos tienen que dar cuentas a la ciudadanía también de sus actuaciones y que la ciudadanía tenemos derecho a cuestionar determinadas posiciones determinadas sentencias y determinadas como estamos diciendo aquí lo de la SASUA que no nos parece bien y que queremos que bueno porque de alguna manera eso se corrija y se resuelva de otras maneras es decir la judicatura no es algo que está por encima de la sociedad desde mi punto de vista tenemos derecho a ceder jueces a los que tengamos que controlar tengamos la sociedad que controle el sistema judicial desde mi punto de vista Sí, yo quería decir una cosa a lo que ha manifestado es que yo creo que hay un acuerdo entre lo que dicen las dos partes porque claro yo creo que es que hay que distinguir entre los casos generales que llevan los jueces que son el 99% que es como hemos dicho de herencias de contratos de familia 99% de los casos ahí hay una independencia total el problema viene cuando hay casos en que hay por la judicialización de la política y la politización de la justicia hay casos en que hay una incidencia política por ejemplo en los casos de corrupción ahí es donde tenemos que estar atentos desde luego una cosa es estar atentos y también estoy contigo y otra cosa es hacer los juicios paralelos y otra cosa son los juicios que se están haciendo en determinados medios de comunicación con los cuales estoy totalmente en desacuerdo pero sí que hay que estar atentos en los asuntos en que hay una incidencia política y en esos asuntos sí que hay una politización de la justicia y una hay una tendencia y hay una tentación en la que están cayendo continuamente los políticos de meter la mano en la justicia y de controlar la justicia y en eso tenemos que estar muy atentos y luego hay otra cuestión que muchas veces el juez está sometido a la ley muchas veces el problema está en la ley que la ley también es un instrumento de control y de imposición de unos intereses de unos grupos sociales sobre otros entonces y ahí también muchas veces viene el problema y por eso también creo que es importante una labor pedagógica de la justicia y el derecho de explicarlo a los ciudadanos en términos inteligibles porque a veces no se nos entiende un pimiento cómo está la ley qué problemas plantea para que la opinión de los ciudadanos que no solo es que sea conveniente es que es absolutamente imprescindible sea una opinión formal porque por ejemplo en el caso de la Manara una de las cosas que se decía nosotros te creemos como si los jueces no hubieran creído a la víctima pues uno sale el relato de hechos de la sentencia el relato de hechos los hechos probados y que es exactamente lo que dijo la víctima otra cosa es después si había intimidación si no si la versión buena es ahí donde yo no estoy aportando la sentencia pero quiero decir que a veces hay que hacer esa labor un poco pedagógica y que a veces el problema está en la ley no solo es lo que ha dicho claro que no se sabía si era delito o la agresión entonces si que estabas antes y después si hasta que punto es justo que un juez tenga que hasta que punto es justo que un juez tenga un papel interpretativo en un caso o sea cierto papel interpretativo porque dependiendo de o sea teniendo las mismas los mismos cambios que teniendo el juez que se va a jugar la pena es distinta pero es que no puede ser de otra forma hay un margen hay un margen ahí de discrecionalidad que es que es necesario porque no puede hacerlo las máquinas ¿no comprendes? entonces las personas ponen siempre una subjetividad hombre te tienes que sujetar a la ley pero en la ley siempre hay un margen de interpretación y luego en la aplicación todavía más en la valoración de la prueba es decir claro esa es una parte que tiene gran parte de su objetividad eso es inevitable cada caso es distinto y no se pueden hacer códigos con cada caso los códigos las leyes son generales luego el juez tiene que aplicarlos al caso concreto por eso yo creo que bueno todos compartimos que la justicia pues ha de estar sentida la justicia civil y desde luego por supuesto que las sentencias no son inapelables e incuestionables ahora a mi lo que me da cierto miedo es que se puedan apelar y cuestionar en cualquier polo desde luego creo que en este contexto y en muchos otros se puede analizar y comentar y discutir y lo que queramos pero a mi me da mucho miedo que la labor judicial esté expuesta a los medios de comunicación o que bueno pues cualquier colectivo enfurecido pueda ponerse en la puerta del juzgado me parece que eso es un flaco favor a la democracia y a la independencia del poder judicial y a muchas otras cosas todos creo que hemos tenido el ejemplo de sentencias bien recientes que han estado tratadas en un mundo de comunicación como si esto fuera vamos y no creo yo que eso favorezca mucho a la justicia ni a la calidad democrática y por otra parte ya aprovecho para otra parte comentabas antes Victoria que pues hablando de la política y en esa decisiva judicialización tendrá algo que ver en la demora de las sentencias de las sentencias una cierta una cinta de las sentencias demasiado blandas que facilitan en que se blanqueen determinados comportamientos inaceptables es un poco tentador hombre un poco tentador si te ve sometido allí a pasarte como estamos viendo cinco años seis años y tú allí sometido a un sumario eso es tremendo también porque podrías decir para un conflicto y tal eternizo yo allí y hasta que se olvide todo el mundo de él pero claro la persona sometida a un juicio y a una investigación durante tanto tiempo es una cosa también tremenda no creas tú yo me la creía más que nada por ejemplo es como la financiación ilegal por poner un caso los partidos les sale muy baratito en estas prácticas y luego al fin y al cabo la sociedad tarda mucho en ser consciente de la gradada del asunto porque la sentencia es muy blanda y se demora ocho años pues no tira para adelante ya no lo sé no lo tengo yo claro que compense una cosa con la otra porque de que el blanqueo va por ahí y tal la persona que está imputada bueno pues ya la vemos todos los días en el periódico tiene sus dos caras creo yo yo que tengo una duda también luego tengo que ir contigo una duda respecto a lo que estoy diciendo la lentitud de la justicia a la persona desde luego que claro al investigado después acusado le viene fatal y encima está muy fatal pero a lo que hay detrás es decir por ejemplo si hay detrás un partido político al partido político no le viene mal ahora ahora estamos están empezando el oficial tú díselo al PP y a Rajoy si le viene o no le viene como le viene claro le viene ahora la lentitud no la lentitud digo lo de por ejemplo ahora se va a juzgar el caso este de los espionaje en Madrid que es un caso de 2011 creo que bueno ya Rajoy no está todos se han ido y al partido esta lentitud le ha venido muy bien porque en su momento oiga que aquí no ha pasado nada porque aquí no hay una sentencia y ahora en cuanto les preguntan pues dicen no estas son cosas del pasado si mira si el tema es claro si el tema es que les venga bien les venga mal es inapis no sé cómo les va a entrar porque tiene dos caras pero que no igual no están muy interesados tampoco en que sea muy rápida si si que la justicia funcione rápido no le ha interesado nunca a ningún gobierno eso es lo que me parece eso a la vista está luego voy a ir contigo a la vista está no estoy hola estoy muy de acuerdo con el partido de que no era fácil soslayar al parlamento de la elección del órgano de gobierno de los pueblos que no es que no sea fácil es que es que es muy difícil de conciliar porque no le podemos reivindir porque la democracia justamente reside en el parlamento la soberanía del pueblo la soberanía nacional está ahí y todos los poderes se man del pueblo el poder judicial es uno más que man de la comunidad ciudadana difícil problema difícil solución entonces me recurro más más que a la abogada a la profesora a la universitaria yo he leído en alguna corte pero no recuerdo dónde que una de las fórmulas posibles para de alguna manera democratizar y ser fieles al principio democrático pleno que conciliase la la elección parlamentaria junto con la especialización de los propios afectados por los propios jueces dejando al margen luego las proporciones pero al principio conciliando ambos elementos podría hacerse con una posibilidad ¿a qué te parece? para estudiarlo para comentarlo sin más que toda la judicatura porque tú has advertido que una parte la mitad más o menos está asociada pero la otra no la otra mitad está por libre siendo así bueno que todos formasen una especie de colegio general como el nuestro en la abogacía donde todos con igualdad de derechos podrían elegir a la hora de votar aquellos candidatos de toda la comunidad judicial toda la comunidad de la carrera judicial que aspirasen a un cargo en el gobierno de los jueces y de eso de esa selección el parlamento podría optar con la criba previamente preparada por la judicatura en conjunto a aquellos que considerase procedentes con unas mayorías cualificadas o algo así de alguna manera en eso se han estado una salida equilibrada que conciliase la afectación por los afectados que no eso es preparativismo eso es eso es bueno yo creo que es una selección muy buena en eso se estuvieron moviendo las dos reformas 2001-2013 se han movido en eso en buscar ese equilibrio de cómo participaban los jueces para que luego determinando un número fuera el parlamento quien eligiera y en esa forma de entrar es en lo que se ha estado moviendo pero a la vista está a la vista está que no acierta porque fíjate que hemos llegado al peor momento que es el actual entonces vamos un poco como para atrás pero sí algo habrá que pensar pero no se puede desprender a la cámara yo creo que la representación de todos nosotros está ahí y algo tenemos que decir a la hora de decir a quien representa al poder a la jurisdicción ahora la selección bien ¿no te parece? vamos como objeto de debate de estudio más que nada la propia universidad para los profesores que hay que pensarlo hay que pensar porque otra cosa el centro de estudios constitucionales prepara estudios de esta clase sí 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 claro entonces tú era un tema de debate ¿no? como hacemos una selección para que el parlamento incluso que no sea vamos que sea secreta la votación en el parlamento para que pero crea también de la codicatura seleccionada por los propios jueces y luego otra cosa también muy interesante que has planteado es la autonomía que ha señalado el Ministerio Público el Ministerio Fiscal sí también perfeccionar eso de tal manera que bueno pues que cada vez que se dice lo que hay ahora mismo que se ordena una cosa y o revoca una decisión de un estado por un inferior tendrá que justificarse porque le obliga al sustituyente a un solicitario por el suyo sí también creo que es que para concluir alguien ha dicho que no había que tener desánimo por la situación de nuestra situación judicial es que en Estrasburgo a nuestros jueces se les corrige muy poco lo que habla mucho de la calidad no solo humana que también de la tierra sino también de su categoría de su categoría como jurista porque en nuestra sentencia la sentencia de los tribunales españoles en las cuestiones prejudiciales en todo son muy estimadas y muy pocas veces corregidas en comparación con otros países también también habría que ponerlo en valor hay una atrás desde hace tiempo yo te quería preguntar por un cacho particular el rapero Bantoni que ha dicho que quiere marcar un precedente en lo que es las condenas por el encendimiento del terrorismo ¿qué expectativa se llama que está afuera que le va a condenar a Europa y en el caso de que le condena a Europa ¿qué puede pasar cuando venga para acá? si es que algún día puede ir ¿y quién lo sabe? no sé no sé bueno veremos a ver si si hay condena por parte de Europa o no o igual hay 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 absolución esto responde a una modificación que hubo en el código penal sobre todo en el año 2015 con la ley 1 y 2 barra 2015 entonces hay un cambio de criterio y hay una nueva aplicación entonces ya bueno habrá quien opine quien está a favor quien está en contra yo creo que en esta colisión de derechos aunque siempre es muy discutible la libertad de expresión tendría que estar por encima y que yo creo que a la vez que se está pidiendo en su opinión personal la modificación de la ley Mordaza también había que pedir la modificación de muchos aspectos que se han modificado en esas dos leyes de 2015 del código penal que creo que son una limitación a la libertad de expresión estamos hablando mucho del caso de las sentencias es un poco la situación que se analiza más pero hay perdón hay también las fases de instrucción es decir lo que son actuaciones judiciales que a mí me preocupa particularmente porque aquí es donde hemos visto también algunos casos que son muy sangrantes por ejemplo nombraba Darío en la presentación el caso de Nahuel Nahuel es una persona a la que se acusa de terrorismo siendo de una asociación vegana le encuentran en su casa pues una serie de pirotecnia porque se dedicaba a hacer conciertos de música y le encuentran una sopa de lombarda que la analizan porque piensan que puede ser algún tipo de explosivo bueno esta persona ingresa en prisión inmediatamente en fase todavía sin llegar de una vez ingresa en prisión y ha estado en prisión más de un año en régimen FIES es decir en un régimen de aislamiento en este caso al final no llega a ser procesado y este hombre sale de la cárcel sale como entró es decir nadie en esa situación ha llegado a intervenir ni ha llegado a condenar ni le ha llegado a absolver ni nada o sea se ha estado un año y pico en cárcel en ese régimen duro de FIES y eso no ¿cómo ha podido ser? es decir no nos podemos explicar es decir esa situación ¿no? sí ¿cómo ha podido ser? pues mira lo contrario de lo que comentabas antes ¿no? cuando decía se cierra se abre porque aparece otra prueba aquí que surgieron al parecer porque lo desconozco desconozco el caso unos indicios iniciales que efectivamente como comentábamos antes duraron eternamente que eso es lo que no es admisible para nada porque eso es lo que no es admisible y al final lo que ven es que no tienen ningún tipo de indicio que tienen que archivar y que ponen a este hombre en la cárcel ¿qué sucede? que no podemos estar demorando las instrucciones el tiempo que la investigación el tiempo que la estamos demorando entonces ¿qué hará falta? pues probablemente más medios o una obligatoriedad de cerrar no se puede estar con las instrucciones abiertas eternamente ¿había una pregunta? sí quizás quería volver un poco sobre lo que ha hecho Manolo lo que ha pasado un poco sangrante lo que ocurrió en el Tarajal ahí murieron no sé si 12 o 14 personas se referió usted a la subjetividad legítima de la jueza a la hora de valorar las pruebas pero de lo que ha circulado por ahí parece que ha habido parece francamente de subjetividad o desde luego parece que no somos iguales ante la ley no somos iguales si hubiera habido un abuso policial el 1 de octubre en las calles de Barcelona con 12 o 14 muertos de color blanco o la huelca de taxis en Madrid pues el mundo estaría alrededor esas 12 personas no sé cuántas eran siguen siendo un poco invisibles para la sociedad pero de lo que se vio entonces si se sigue viendo uno duda de la honestidad de los jueces y juezas entendemos que deben sufrir presiones durísimas intensísimas por parte de otros poderes pero realmente la explicación de la subjetividad de la jueza nos deja nos deja un poco en duda y claro lo que echa falta también es cuando se habla de ese caso el último que han referido de este el vegano y cuando habla de los marionetistas estos de Madrid que estuvieron hace cuantos días en prisión también a nosotros nos gustaría que saliera la noticia de que se han hecho un procedimiento con los jueces o juezas pero yo esa noticia a lo mejor ha ocurrido desde el Consejo de Poder Judicial o de los órganos competentes se instruyen expedientes pero nos gustaría que fuera eso más visible porque nos deja con una sensación mira te digo yo cuando te contesto no me preguntes te contesto en carácter general no al caso concreto entiendes al caso concreto le desconozco lo que hay en el sumario y malamente te puedo contestar te contesto al caso concreto y no hay duda que cuando se valoran las pruebas hay un margen de subjetividad enorme pero como nos puede pasar a mí ¿entiendes? un margen que no podemos evitar además en la percepción que tienes es que el que una cosa te convenza o no te convenza no te la puedes imponer te convenza o no te convenza segunda que haya jueces y juezas que actúan irregularmente bueno es lo que decíamos antes pero como no pero como no incluso que les haya en materias muy determinadas que sea cuando siempre actúan irregularmente como no que se hayan incoado causas contra jodición también si es verdad que pocas no nos vamos a engañar que nos acordamos más de otras cosas que no me explico te puedo decir y que han acabado en la cárcel eso es así y todos lo conocemos y me acuerdo aunque todavía había sido en la cárcel entonces también existe me dirás todo lo que debía existir pues franco yo creo que yo mismo he presentado denuncias por casos y se han archivado aunque eran del libro entonces eso también existe pero cuando te contesto de por qué van pasando te contesto con carácter no al caso concreto y si me dices eso porque abre cierra bueno es una figura prevista en el enjuiciamiento es lo que te digo y que aparece pues vuelve a abrir y en un tiempo determinado tiene que volver a cerrar y que hay quien lo hace mal pues a mí claro está una cosina es que me ha parecido por aquí que escuchaba que era un acto poco democrático salir a la calle a discretar de las sentencias de los jueces creo que a cazar más es una cosa pero discretar me pareció un ejercicio tremendamente democrático se ha hecho con la manada y se ha hecho tal porque democráticamente la gente cree que eso está visto con sesgos machistas entonces se sale a la calle en un ejercicio de plena democracia creo yo no creo que se les esté poniendo ahí nada y por otra parte bueno pues ya sabemos las presiones por ejemplo pues para que salgan sentencias de que la hipoteca se la tienen que pagar los otros y a continuación se recogen veras o sea que es alucinante como para que sea antidemocrático eso bueno no hay más preguntas yo hay una pregunta que no ha salido creo que va a ser muy breve y la voy a plantear yo porque hay una experta en derecho procesal y no la voy a dejar escapar sin hacer esta pregunta es sobre la limitación temporal de las instrucciones que se estableció en la última reforma del enjuiciamiento criminal hace unas dos semanas el presidente de la comunidad autónoma de Murcia que estaba siendo investigado por un tema de corrupción ni siquiera ha sido enjuiciado porque no se pidió la prórroga de la instrucción y pasó el tiempo de seis meses que se estableció en dicha limitación de la instrucción este hombre ni siquiera ha sido enjuiciado y yo pregunto esta limitación de las instrucciones esta limitación temporal ha servido realmente para el fin que decían que estaba hecho que es para agilizar los procesos y la acción de la justicia o solo ha servido para que casos como este encuentren un hueco y sean archivados yo creo que no ha servido para el fin pretendido que hay otros muchos medios para conseguir el fin de agilizar y que es en oral indicado y que se vio claramente que se estaban dejando prescribir circunstancias y en lo que dices de Murcia pero es un caso estupendo para lo que dice el amigo para haber presentado una denuncia y haber encontrado un expediente eso es lo que creo en este respecto bueno pues os agradezco a todos el haber venido y nuevamente reitero agradecer al aponente por haber estado aquí tiene muy poco tiempo y de verdad que ha sido un privilegio y un lujo de tener con nosotros muchas gracias 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 gracias